Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, y por esta vez vamos a estar trabajando un diseño para novia. Aquí ya que estamos regresando al YouTube, venimos con fuerza, venimos con más videos para que ustedes tengan de dónde agarrar ideas. Y pues bueno, aquí les quise traer en este videíto para empezar, vamos a hacer un diseño de novia, vamos a estar haciendo la técnica de reversa como están viendo aquí al principio del video. Estamos aplicando la segunda perlita que es la zona de cutícula. Recuerden que en la zona de cutícula, para dejar nosotros bien sellado la zona de cutícula, perdón, hay que aplanar muy bien con la punta del pincel, chicas, y difuminar con el cuerpo para que nos quede bien parejita como lo están viendo aquí. Esta manita de plástico la tuve que comprar, es una manita de práctica que la compramos en cualquier tienda donde vendan accesorios o cosas para uñas, pues ahí es donde lo pueden encontrar, chicas. Para aquellas chicas que son nuevas aquí en el canal, puesto que ya, aunque no había subido, ya tiene tiempo que no había subido videos, pues me han estado comentando y me han estado diciendo de algunos productos que yo utilizo, pues aquí en los videos próximos que estaremos subiendo les estaré trayendo o les estaré explicando para qué sirve cada uno de los productos. Chicas, como pueden ver aquí hay un poquito de luz, estamos haciendo la técnica de marmoleado en todas las puntas de estas uñas, pero en diferentes posiciones, ahorita lo van a ver más adelantito. Aquí con el marmoleado estamos llevándolo desde área de sonrisa a las anclas de tensión, recuerden que deben de estar a la misma altura, chicas. Y pues otra sorpresa que les tengo aquí a comentar a ustedes es que ya abrí el negocio de uñas, el local de uñas, chicas, entonces pues les estaré haciendo en vivos en el local de uñas. Y pues bueno, volvemos a YouTube otra vez de nuevo, espero que me sigan apoyando como lo han estado haciendo hasta ahora. Y si les gusta este diseño, este video, pues recuerden reaccionar a él dejándole un like y un comentario. Vamos a estar haciendo la técnica de marmoleado en esta uña desde la tensión de un lado de la uña, solamente como en tipo sesgado, hacia la punta, como ustedes lo pueden observar. Recuerden, chicas, que la técnica de marmoleado solamente se aplica a la perlita dándole vuelta y no lo vamos a difuminar, solamente lo vamos a llevar sin aplanarlo. ¿Para qué? Para que no pierda la técnica de marmoleado o el efecto de marmoleado que le queremos dar. Vamos a estar haciendo la aplicación del color nude, que en esta ocasión estamos utilizando este colorcito, que es un poquito más chocolatoso, chicas, no tenía otro. Entonces, pues vamos a estar haciendo la aplicación de este mismo para terminar lo que es este set. Este set es, como les dije anteriormente, para una novia y pues la verdad me gustó bastante. Espero que también a ustedes les guste mucho, le den sus reacciones, le den mucho cariño a este video porque venimos con más fuerza, como les dije anteriormente, y vamos a estar subiendo un video diario. Espero que les gusten y pues que me sigan apoyando como tal. Aquí estamos haciendo la técnica de marmoleado, pero en esta ocasión aplicamos color blanco y transparente y un poquito del nude. Esto es para que le dé un poquito más de diferencia a lo que es el set, para que luzca un poquito mucho mejor. Ustedes lo van a ver al final del video. ¿Cómo es que se ve este set? La verdad a mí me encantó, chicas. Espero que también a ustedes, como les dije anteriormente. Y pues bueno, aquí estamos haciendo la técnica de marmoleado con los diferentes tonos. En esta ocasión solamente agarré, chicas, disculpen que me... Pues empezando, ¿no? Vamos a empezar. Y pues bueno, aquí como les iba diciendo, para hacer la técnica de marmoleado, ustedes tienen que agarrar el color más suave y pigmentarlo con el color más fuerte. Es para que la técnica de marmoleado salga perfectamente. Aquí como ustedes pueden observar, se ven tres tonalidades. Ahorita aquí se ve un poquito luz, como les dije anteriormente. Pero al finalizar, ustedes van a ver cómo quedó este set. Me gustó bastante. Espero que también, como les dije anteriormente, pues les guste bastante a ustedes. Y chicas, síganse suscribiendo aquí al canal. Vamos a llegar a la siguiente placa de YouTube. Hay que empezar. Vean cómo se ve el marmoleado de la diferencia. En las tres uñas, cuatro uñas que les estoy mostrando. Aquí vamos a empezar a encapsular. Como pueden ustedes observar, siempre empiezo de área de peralte. Difumino un poquito hacia atrás con el cuerpo del pincel. Y a la vez voy aplanando para que no me vayan a quedar hoyitos. O que me queden bolitas y el set se vea medio extraño, ¿no? Eso es muy importante para todas las chicas que van empezando. Ir aplanando muy bien su acrílico cristalino y difuminar. Recuerden, chicas, que el grosor se le da con el acrílico cristalino. No se le da con el acrílico de color. Hay que siempre ahorrarnos producto. Puesto que el acrílico de color es más caro que el cristalino. Entonces, pues, con el cristalino podemos dar lo que es el grosor. Vamos a seguir encapsulando. Como pueden ustedes observar, estoy encapsulando de varias perlitas. Puesto que la uña es larga. Es como un número 4, un número 5, un número 6, perdón. Y, pues, aquí no se necesita la técnica de 3 perlas, ¿no? La técnica de 3 perlas es para las uñas, pues, el número 2, el número 1 y medio. Hasta el número 3 puede ser la técnica de 3 perlas. Pero en esta ocasión, pues, son un poquito más largas. Tengo que encapsular con más perlitas. Vamos a encapsular la siguiente uña, que es la del dedo anular. Vamos a estar haciendo la misma aplicación desde área de peralte para darle el volumen a esa zona. Recuerden que esa zona debe ir con fuerza porque ahí es donde descansa lo que es todo el peso de la uña. Si ustedes dejan unas uñas largas y las dejan muy planitas, muy flex, como le dicen de otras maneras, pues, lo que va a pasar es que se le van a quebrar, se les van a reventar y no les va a durar ese set. Tienen que ustedes que darles el refuerzo en la zona de peralte. Muchas clientas dicen, ah, es que a mí no me gusta porque se ven boluditas y se ven medio extrañas. Pues, no, chicas. Ustedes a sus clientas díganle, es necesario darle el peralte o ya va bajo tu riesgo de que se te vayan a quebrar. Aquí vamos a dar difuminado, como pueden observar, a plano, ligeramente, para evitar que se me engruece la uña o que se ponga ancha. También esta es otra cosita, chicas, que deben de aplanar muy bien los laterales, aplanar muy bien la superficie para evitar bolitas o que la uña se les empiece a poner ancha. Así es como va quedando el set. Disculpen la luz, tanta luz, chicas. Al rato vamos a arreglar lo que es lo de la luz. Recuerden que, pues, tengo bastante tiempo sin grabar y este es el primer video que les voy a empezar a subir. Entonces, pues, espero, espero no se me vayan a desesperar por este tipo de luz. Vamos a limar. Primero limamos faldones, damos lineamiento a los laterales, sacudo un poco y después voy con el drill. Con el drill, chicas, traigo la punta Carvail de seguridad, punto grano medio. Vamos a darle al área de cutícula, tratando de no llegar a tocar la piel para evitar lastimar a la clienta. Recuerden que, aunque sean manos de práctica, ustedes ahí tienen que ir practicando perfectamente bien en esa zona para evitar lastimar a cualquier clienta posible o cualquier clienta que más adelante les vaya a llegar a ustedes. Pues, hay que practicar, ¿no? Entonces, aquí le estamos dando, pues, ya limado. Ahí pasó ya. Vamos a darle un poquito de pulido. Recuerden que el video, chicas, pues, va un poquito adelantado. Por eso es que se ve más rápido. Pero, pues, hay que darle pulido. Siempre en nuestros trabajos hay que pulirlos para que se vean más presentable. Un trabajo más bonito. Aquí estamos ya sacudiendo perfectamente con el sacudidor y un poquito de alcohol con acetona para retirar el residuo de polvo. Vamos a hacer una pequeña tercera dimensión, chicas. Es una flor de tres pétalos, solamente básica en el centro de la uña, hacia un lado sesgado o un lado horizontal, no, diagonal, perdón. Vamos a hacer tres pétalos solamente para que le dé, pues, un poquito más de luz a lo que viene siendo este diseño. Ustedes pueden observar aquí cómo es que yo aplico las perlas y el pincel. Lo pongo 45, voy abriendo como un gajito de naranja y después voy a jalar la colita del pétalo. Pero vamos a hacer lo mismo con el siguiente pétalo, que es el último, es el tercer pétalo que vamos a estar haciendo. De igual manera lo voy a estar haciendo de esta forma. Vamos a empezar a aplanarlo a 45. Y disculpen que si lo llego a tapar un poco, pero, pues, no tenía cómo acomodar mi mano, chicas. Y, pues, se me estaba tapando lo que es la parte de la flor. Vamos a pegar algunos cristales. Recuerden que yo mis diseños siempre les aplico cristales, chicas. Siempre les aplico cristales. Yo a mí me encanta tener decoración con cristales. Y, pues, bueno, pues, esta no fue la excepción. Aquí estamos aplicando una serie de cristalitos. Estos diseños, chicas, para estas fechas son muy, 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 este, pedidos. Entonces, pues, yo por eso les quise traer a compartir este pequeño diseño aquí a mi canal. Que ya vamos a empezar, como les digo, a subir más videos, estar más día al día aquí en el YouTube, más fuertes. Y, pues, espero su apoyo realmente. Este, pues, bueno. Aquí vamos a hacer la siguiente aplicación de los cristales. Y, bueno, chicas, mientras ustedes ven esta aplicación, yo les quiero contar que, pues, como les dije anteriormente, al principio del video ya abrí mi local de uñas. Estoy empezando. Estamos, pues, en el local de donde era de mi prima. Que es de mi prima, pues, pero me lo prestó. Se lo pedí. Me lo prestó. Hoy, pues, estamos empezando, pues, en lo de las uñas, chicas. Vengo con toda la fuerza y esperando en Dios que me vaya bien en este local, en este negocio. Esperando que sí. Y, pues, bueno, ¿qué creen? Que apenas voy a hacer mi primer cita para este miércoles. Ya fue la primer clientecita y me sacó cita para el miércoles. Voy a hacer unas uñas sencillas. Si puedo, se las grabo. ¿Por qué no? Y si no, pues, les estaré enseñando unas fotitos por un Instagram que voy a estar abriendo nuevo. Todo mi Instagram y mi Facebook anterior ya están cerrados. Solamente voy a abrir otro nuevo. Quiero empezar de nuevo con mis nuevas redes sociales. Entonces, pendientes porque en la descripción del video voy a estar dejando a lo mejor el link de Instagram. Si no, al siguiente video ya lo voy a tener preparado. ¿Ok? Vamos con fuerza. Venimos con todo y esperando todo nuevo en esta red social. Mi local nuevo. Voy a estar trabajando yo solo en el local. Y, pues, bueno, esperando que me vaya bien. Esperando el apoyo de ustedes aquí en el YouTube. Y, pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? Yo siempre les voy a traer diseños diferentes, diseños nuevos que a mí me salgan de mi inspiración. Recuerden que yo casi, pues, por lo personal son diseños que me salen de mi cabeza. Son diseños que salen de la inspiración dependiendo de cómo ande. Pero les prometo subir un video diario, chicas. Un video diario aquí a YouTube. Este es el resultado final de este diseño para Novia. Esperando que a ustedes les haya gustado. Si así es, regálame un super like, suscríbete a este canal y déjame en la parte de abajo de la cajita un comentario para saber qué opinas tú. Soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.